Un partido muy complicado, pero bueno, al final nos quedamos con los tres puntos y eso es lo más importante. Como cualquiera de los equipos que siempre quieren ganar, supuestamente a un equipo grande, se puede decir así, pero nada mejor como jugar estos clásicos, más bonito ganarlos, pero más que todo viendo durante todo el transcurso del partido las cosas que tenemos que mejorar. ¿Cuál es tu sueño? Fijar una meta a fin de año con la calzaca aliancista del equipo campeón. Yo me caracterizo por un jugador de bastante sacrificio, siempre va a ser así, voy a dar todo de mí, lo más importante es anotar y más que todo que esas anotaciones sean beneficio a que el equipo sume y así poder estar contento yo y contento el equipo. Felicitaciones, algo más para la hinchada del equipo aliancista. Sí, con ese mismo apoyo que nosotros seguimos trabajando con toda la predisposición y la responsabilidad posible para sacar adelante todos los partidos. ¡Suscríbete al canal!